Estoy aquí alucinando porque estaba preparando clase y he colocado insertar, he colocado aquí insertar en Evernote y me ha aparecido la opción de grabación de audio y bueno, será pues la típica función de grabar audio, pero es que resulta que es posible hacer la transcripción de lo hablado, justo antes ya había hecho una prueba, y mira cómo ha quedado la grabación, he flipado. A ver si se escucha. Estoy haciendo la prueba de grabar mi voz porque es una herramienta nueva en Evernote y antes he hecho otra prueba y me ha parecido flipante lo bien que ha hecho la transcripción. Ahora voy a ver cómo queda esta. Simplemente flipando, ¿sí? Bueno, y lo voy a subir a las Stories para ver que soy una persona que trabaja mucho y soy muy dedicado a la enseñanza. Chao, chao.